Más adelante en Zabalito TV Seguridad de todos ¡Segurito! Mira, rejaron la puerta abierta No, si me voy a hacer reír que acabo La puerta estaba abierta y yo no sé ni yo, ni igual Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría Tu canal de YouTube para reír todos los días Con Zabalito Show a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasarán ¡Zabalito TV! ¡Zabalito TV! ¡Zabalito TV! ¡Zabalito TV! ¡Excelente! Ahora sí ya va a estar la comida Ya tengo los nuggets y pues falta otra cosa Pero, ay, a ver, ¿qué mal le puedo poner aquí? ¿Dónde está? Ay, mira, está la comida, me falta la carne Bueno, pues ahora sí, ya no me falta poco ¡Yoni, Yoni, Yoni! Ya está la comida porque ya tengo mucha hambre Ah, mira, y hay aquí la sopita, hay nuggets Es que mira, salí de la escuela y normalmente mi mamá siempre saliendo de la escuela Me da la comer y ya tiene mi sopita calientita Mis maduras y mi carnita y ahorita pues ya son casi las dos Y no me has dado nada de comer y tú nos invitaste a comer Sí, yo te invito a mi casa para que me vienes aquí a gusto Mira, yo tengo sopa, nuggets y pásame la sal La sal, la sal, ¿y te pásen la sal? ¿Yo puedo hacerte ayudarte, Yoni? Ah, espérate, te pregunto que no hagas las manos Bueno, dale, dávatelo Porque tiene que ser muy lindo eso, Sabalito Ya, ya, ese conmigo No, no, ahí está la toalla Ah, aquí está la toalla, ok ¿Y lo que quieres que te pase? La sal La sal, sí La sal, ok, aquí está la sal Falta aquí tantito, falta aquí tantito Aquí la sal, algo más que te pase tú me dices, Yoni La pimienta La pimienta La pimienta Sí, para ponerle aquí el pollo Sí, la pimienta Eh, ¿también echamos jabón para lavarse las manos? No, no, no Pásame las toquillas Las toquillas, qué rico está quedando, Sabalito Ah, sí nos está quedando bien padre, pero ándale porque ya tengo mucha hambre Aigan ¿Qué? Aigan, yo puedo llorar Eh, ¿tú quieres ayudar a qué? A recocinar No, tú no puedes ayudar porque tú no tienes manos, tú tienes patas y además con la trampa se te va a caer todo Aigan, chiquito, no deben de estar en la cocina porque puede ser peligroso, vete a sentar ahí andate Sí, vete, tú no me puedes ayudarnos, vete para allá Sí, seguro, vete para allá, seguro No, es que no, Kiko nos quiere ayudar, aparte no podemos que nos ayude Kiko No, mira, oye, te decía de las tortillas ¿De las tortillas? ¿Puedes ir por ellas a las tortillas? ¿Yo voy por las tortillas? Sí Eh, bueno, sí, yo voy por las, pero tú terminas aquí de aquí Sí, sí, sí Yo aquí traigo 10 pesos Bueno, tráetelas Ok, ahorita vengo, eh Ándale, ándale Tengo que preparar la comida para que todo esté muy bien y ahorita le puedo dar de comer a Kiko, a Bruno, a Sabalito, a todos Ay, mira, ya quedaron bien No, André, ni quieren que ayude ahí en la cocina ni nada Pues ni moro A ver, a ver, Kiko, Kiko ¿Eh? Tú siéntate aquí, tú no puedes ayudarnos, tú no puedes ayudarnos ¿Por qué iría a cocinar? No puedes cocinar porque tú estás chiquito Aparte, Johnny Pop me dijo que tenía que ir por las tortillas Bueno, ¿y te puedo acompañar? No, tú no puedes acompañar porque tú estás chiquito y te tengo que agarrar de la mano Y aparte yo me voy por toda la banqueta y voy a la tienda y yo con la ciudad Don Juan ya me conoce porque es el que siempre mi mamá me manda por tortillas Entonces ya me conoce Nengre, nunca tienes que ganar con ustedes No, ya me voy, voy por las tortillas, estoy aquí, quédate Bueno, ay, como siempre, aquí me tienes Ah, que siéntate que estás chiquito que no se tiene Y es que Johnny siempre me manda por las tortillas y pues déjame voy con Don Juan A ver si acaso todavía está abierto No, sí está abierto Es que me sacaban las tortillas bien temprano porque ya son las dos Y las tortillas siempre salen las dos Entonces es la una, las dos Entonces me hace que ya acabo Déjame voy a la tienda Siempre hay que tener la puerta cerrada porque es muy importante la seguridad de todos Pero bueno, yo por eso la abrí, voy a sacar, voy a salir Voy por las tortillas, regreso para comer sopita con carnita Mira, este dejó la puerta abierta Se me hace que voy a seguir a su abuelito Sí, yo voy a ir a la tienda porque yo ya estoy grande también Sí, yo voy a seguir a la tienda porque ya estoy grande Abuelito Abuelito Mira, dejaron la puerta abierta No, sí me voy a salir que acabo La puerta estaba abierta y yo no sé ni yo de igual Y ahora, ¿corre dónde se fue? ¿Cuara ya o cuara ya? Ay, no sé Yo siento que la tienda debe estar por acá Déjame lo sigo Abuelito Ahora sí, qué rico que... Se quedó la puerta abierta Se me hace que Johnny Pop salió Porque yo sí la cerré O no la cerré Déjame lo sigo para que no se vaya a enojar Johnny Pop Porque ya compré las tortillas Y la puerta tiene que estar cerrada Y esta puerta también estaba abierta No puede ser posible porque a lo mejor se... Ahí está Johnny Pop Y no estoy... Entonces, ¿quién dejó la puerta abierta? Johnny... ¡Eh! ¡Ya sé quién se salió! ¡No está Kiko! ¡Johnny Pop! ¡Johnny Pop! Y ahora sí, ya quedó lista la comida para mis amigos ¡Y Johnny Pop! ¡Mande! ¡Eh! ¡Aquí traigo las tortillas! ¿Aquí? ¿Dómenlas para ponerlas acá de este lado? Sí, aquí traigo las tortillas y ya me puede servir a mí No, pero háblale a Kiko que también se siente ¿A quién? A Kiko Y Kiko no está aquí ¿Cómo que no está aquí? Pues Kiko no está aquí porque ahorita que entré Este... No estaba Kiko sentado en el sillón Y además las puertas estaban abiertas ¿Te lo llevaste haciendo? No, yo no me lo llevé Yo no me lo llevé Pues a lo mejor se escapó Pues... Voy a dejar la comida aquí Vamos a buscarlo Pero... Vamos a buscar a Kiko, pobrecito Estás perdido Vamos a buscarlo ¡Ay no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque aquí ya no encontré mis amigos Y ahora sí estoy perdido Ya no sé llegar Mi morro Me voy a quedar aquí en el parque de perros Para... Para ver quién viene por mí ¡Ay! Pues mi morro Me tengo que quedar aquí en el parque de perros Para que no me vaya a causar nada Porque es un parque para mascotas Entonces pues aquí voy a esperar a ver quién viene por mí Ya ves, te estoy diciendo que no está por ningún lado Zabalito, te dije Ese niño se debe haber salido por la puerta Espérate, no es un niño Bueno, es elefante Es que tú dejaste... ¿Quién dejó la puerta abierta? Pues ha de haber sido Bruno que se salió a la calle Ah, sí, cierto fue él O fui yo No me acuerdo quién fue pero Se salió de la... Se salió por la puerta Entonces salió por la puerta Dejaron la puerta abierta Se salió por la puerta Dejaron la puerta abierta Se fue por la calle Pues entonces hay que buscarlo Mira, ya lo buscamos en el parque Ya lo buscamos por las cuadras Y no aparece Es cierto, qué preocupación Mejor vamos a dividirnos tú por allá Y yo por acá A ver si lo encontramos Bueno, vamos a buscar entonces Ándale Tú por allá y yo por acá Órale, va Ándale Ay, por allá Ah, sí, cierto, por allá Quico, ¿tú estás por abajo? ¿Por dónde te encontramos? ¿Dónde estabas? Ay Pues en la calle Ay, el susto El susto que nos meciste equipo Ven acá ¿Dónde estabas? ¿Por qué te saliste así nada más? Porque estaba abierta la puerta Pero cuando esté abierta la puerta No te puede salir Porque tienes que cuidar Que no te salgas Y por eso Tienen que ponerle candado Así es que A la otra que vea la puerta abierta Ahí quédate O mejor háblanos Para cerrarla No, es que no tiene por qué salir Si no porque a la puerta abierta Se tiene que salir Bueno, eso sí es cierto Es verdad lo que dice Zabalito No te debes de salir Cuando vea la puerta abierta Así es que los niños Que están viendo este video Queremos decirles Que si ven una puerta abierta Que si ven un barandal abierto No se deben de salir Así es Manténgase ahí Hasta que llegue papi o mami Porque si no se pueden perder Como Kiko Ya ves Entonces hay que irnos a la casa Andale Muy mal Es más De premio No te voy a dar los cacahuates Que tanto te gustan No No, no te voy a dar Porque te saliste Es más Ya hasta se nos enfrió la comida Andale, vente Vamos a comer Vámonos aquí Hola Zabalito amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo Mucha diversión Johnny Pop Kiko Bruno y Zabalito En tu evento Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV A tu fiesta No te pierdas este video Y suscríbete a Zabalito TV Tenemos video nuevo Todos los sábados Sigue viendo Zabalito TV Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV Activa la campanita Zabalito TV Y te divertirás Zabalito TV CC por Antarctica Films Argentina